El camino venezolano. Desde inicios de año, la terminal terrestre de Tulcán enfrenta problemas por el aumento de pasajeros venezolanos que cruzan la frontera en busca de un bus hacia varios destinos. El frío extremo y la tristeza por la familia que dejaron hace más difícil su travesía. Un informe de Jacqueline Rodas desde el norte del país. La terminal terrestre de Tulcán está llena de venezolanos que llegan después de pasar la frontera con Colombia. Estos jóvenes se hicieron amigos en el viaje. Cada uno tiene su historia. ¿Te casaste hace cuánto tiempo? Cinco días. ¿Por qué te casaste antes de salir de tu país? Claro, porque mi esposa me dijo, no, si te vas, tienes que dejarme algo seguro para yo saber que me vas a volver a llamar para allá para buscarme. A Juan Daniel su cumpleaños número 21 lo alcanzó en medio del viaje. ¡Es maravilloso, feliz! Y a falta de torta, un pan. La primera vez que paso mi cumpleaños fuera de casa. Alegría porque con los compañeros, primera vez. El pan junto con un té, les regaló una familia ecuatoriana en la frontera. Nos muestran este video que grabaron con su celular. Le regalan un panecillo y un tecito. Jonathan dejó a su hijo de cuatro años, quien continuamente le manda mensajes de voz, como este. Los buses salen continuamente, las 24 horas del día. Sin embargo, cada vez es mayor la demanda y el tiempo de espera. Además, subió el costo del pasaje, lo que molesta a los ecuatorianos. Estamos malas y a veces se necesita viajar, toca, ya no alcanzamos bus. El administrador de la terminal reconoce el problema. Hay momentos en que la noche se satura al doble del de la mañana. Momentos que movilizamos más de 4 mil ciudadanos venezolanos día. Sin embargo, lamentan la crisis humanitaria que viven los venezolanos. Muchos tienen que dormir al intemperie mientras llega el turno de su bus. El administrador de la terminal busca hoteles cercanos que por un dólar les permiten bañarse y descansar por algunas horas para que puedan continuar con su travesía.